¡Suscríbete al canal! Yo no sé, yo no sé cómo es posible que a este hombre se le ocurran estas cosas contra bases que, bueno, lo vais a ver, ¿no? Porque como siempre me gusta hacer una pequeña introducción en los vídeos, pues comenzamos con un ataque de Remy, un atacazo con mayúsculas, y uno también de los grandes jugadores de Francia, uno de los mejores del mundo, este jugador también tiene una versatilidad increíble, lógicamente, bueno, pues luego el segundo ataque vamos a ver el de Klaus, porque es que todos estos, o sea, he seleccionado tres ataques del evento que tuvimos ayer de Blueprint, vale una guerra en la que, bueno, pues se juntaron algunos de los mejores jugadores del mundo y lucharon contra la comunidad, una guerra que quedó súper pareja, o sea, no penséis que los pro players iban a arrasar, también es verdad que, bueno, pues los pro players decidieron inventar cosas nuevas, fue pues un showmatch, no un espectáculo en el que los mejores jugadores del mundo, bueno, o algunos de ellos, empezaron a inventarse cosas, algunas salieron, otras no tanto, algunos ataques fueron tres estrellas, otros se quedaron en fail time, así que he seleccionado las tres mejores, tenéis el vídeo resubido en Twitch, aunque igual, si me lo decís por aquí, si queréis, lo puedo resubir el directo entero en YouTube, para que lo podáis ver entero, pero lo importante, vamos por tanto a disfrutar de estos tres atacazos, empezando por el de Remy, el cual, bueno, pues ya habéis visto, una maravilla de esas que suele hacer el francés, en este caso con el hechizo de invisibilidad, tumbando el castillo con los esqueletos, algo que, es verdad, que lo hemos visto en anteriores ocasiones, no es la primera vez que lo tenemos al canal, pero siempre es sorprendente, porque es una estrategia bastante compleja, ¿no? Además, por si fuera, por si fuera poco, perdón, utilizaba ese Zapquake, no, ese rayo y terremoto en la zona de abajo, para acabar con la catapulta, y esto, bueno, pues un bonito la Lung, empezamos de menos a más, aunque, bueno, pues este es un ataque grandioso, o sea, grandioso, claro está, muy, muy buen pleno, pero, bueno, es que luego vamos a ver el de Klaus, y en último lugar, vamos a ver un ataque, el primer, también interesante, porque el último que os traigo va a ser un Lalún, si, bueno, realmente no es un Lalún, porque no lleva sabueso de lava, o sea, el primer ataque por aire que he visto yo en Ayuntamiento 13, solo con globos y murciélagos, murciélagos en lugar de sabuesos de lava, no sé, una locura, bueno, fijaos que bonito Pleno, en este caso, aquí Remy, ¿no?, que le gusta bastante llevar el detalle de los sabuesos de hielo, ya que en la incursión inicial, sobre todo con los Zaps, ha utilizado muchos, muchos hechizos, por lo tanto, los sabuesos de hielo te aportan esa versatilidad al final, y sobre todo, ya que no te puedes llevar congelaciones, bueno, pues llevas un sabueso de hielo y cumples esa función. Tres estrellas, del grande de Remy, un atacazo, y vamos con esto a pasar al de Klaus. Por favor, mirad la composición del ejército, pero ¿qué es esto?, o sea, no sé cómo denominar el ataque, mira que he visto de todo en la de años que llevo jugando a Klaus of Clans, y es que nunca he visto nada igual, o sea, es una especie de ataque mixto en el sentido de que mezcla gigantes, supergigantes, luego llega sanadoras, lleva montapuercos, no tiene sentido, pero es que luego vais a ver cómo utiliza los supergigantes, ¿vale?, los supergigantes, con un Queen Wall, porque en lugar de llevar superrompemuros o hechizo de salto, decide utilizar supergigantes para abrirle el paso a la reina arquera, es de locos. Bueno, ya habéis visto cómo empezaba sacando el castillo del clan en la zona de la izquierda, ahora sí viene un blimzar, o sea, otra fase más, por si fuera el ataque un poco complicado, enrevesado, pues a él se le ocurre hacer un blimzar, importante este detalle, porque fijaos cómo los supermagos van a ayudar muchísimo, se quitan también las headhunters, las cazadoras, y sobre todo el águila de artillería, pero prepara funnel, es decir, elimina todo el costado de la derecha, y una vez eliminado toda esa parte, luego con la luchadora y el rey va a eliminar la parte superior, y va a conseguir que la reina vaya entrando hacia el interior, fijaos que hay un montón de compartimentos en el medio, la catapulta, donde está la luchadora, luego por detrás hay otra línea con una ballesta y una torre de magos, bueno, pues en lugar de llevar hechizos de salto, decide hacerlo más bonito todavía, e incorpora supergigantes. Es que parece que está jugando en Ayuntamiento 9, o sea, yo lo decía en el directo, que alguien me explique en qué pestaña de más ajustes de Clash of Clans existe la opción de poner el juego en modo fácil, porque es que no tiene sentido, no tiene sentido que cada vez que ve una base se le ocurra algo nuevo, cómo puede tener esta imaginación, mirad por favor los supergigantes siendo tanqueados, o sea, tanqueando mejor dicho a la reina, a la luchadora, y este es el detalle clave, o sea, sabiendo que los supergigantes abren la muralla, hasta ahora nadie había utilizado los supergigantes así, porque es verdad que todos sabemos que tienen ese multiplicador de daño contra las murallas, pero bueno, pues siempre que alguien utiliza supergigantes, lo único que se le había ocurrido a la comunidad era utilizar supergigantes y brujas, un ejército de spam bastante fiable, que lo hemos visto ya en otras ocasiones, pero esto, esto es un queen wall que en lugar de llevar saltos lleva supergigantes, mientras que el rey bárbaro tanqueando a la luchadora se ha quitado toda la zona de la izquierda, ahora se va a acabar con, o sea, va a tirar el ayuntamiento, la luchadora también que se incorpora, los supergigantes que siguen avanzando, abriendo la línea de muralla, tanqueando de manera perfecta, mientras que el centinela y la reina arquera se quitan todo a su paso, es que es una maravilla, y luego por si fuera poco, para rematar la combinación, para rematar el ataque, pues hace un back and hogs, ya sabéis, utilizar montapuercos, como un ayuntamiento 9 para las últimas defensas, entreteniendo las mismas, los teslas en este caso, con un gigante, y mientras los montapuercos eliminando la killzone de la zona inferior, les salen unos esqueletos, bueno, pues fijaos ahora la gestión que hace de los hechizos, mirad esta invisibilidad, nivel dios, o sea, invisibiliza los montapuercos cuando están a punto de morir, el cañón lo deja por, o sea, no sé, es de locos, montapuercos que al final acaban eliminando la torre infernal, porque no le dan los rayos de la infierno, ya que estaba toda ocupada en los super gigantes, los monta sacaban las, no sé, el mago arriba para la última mina de oro, es una locura, y es que igual lo he repetido ya 10 veces en el vídeo, pero imaginaos la cara de todo el mundo cuando estábamos en directo y vimos esto, es que nos vuelve a maravillar, no se cansa de inventar cosas este hombre, y de verdad que yo lo dije también en el directo, que no sabemos lo afortunados que somos de tener en este juego a alguien como él, que nos maravilla y que plantea cosas nuevas, que luego igual la gente empieza a utilizar, quién sabe si a partir de ahora la gente utilizará los super gigantes de esta manera, es un visionario, es un visionario, es esas personas que empiezan a crear una estrategia y luego la popularizan para el resto del mundo, pero es ese primer individuo que se le ocurre la idea, maravilloso, de verdad, maravilloso, y vamos a despedir, como os había dicho al principio del vídeo, con otro ataque muy muy bueno, FIF, un gran base builder, un gran diseñador, pero también un gran jugador que nos deleita con esta maravilla, ojo, porque es verdad que el ataque de super gigantes pues no tiene parangón, pero en este caso esto es una caminata de la reina con un Batch Loon, o sea, no sería un LALUN porque ya sabéis que la denominación de LALUN es porque la primera sílaba de LA es por LAVA, y aquí es que no hay sabuesos de LAVA, ni tampoco sabuesos de Hielo, no hay nada, simplemente globos, y os diría, o sea, os diré más incluso, esto no es que se vea en Ayuntamiento 9, es que esto como mucho lo haces en Ayuntamiento 8 cuando todavía no has desbloqueado los sabuesos, en Ayuntamiento 9 necesitas sabuesos de LAVA para tanquear, y va este jugador y en Ayuntamiento 13 se le ocurre hacer un LUNS, un ataque de solo globos con el centinela y luego murciélagos para rematar, es una locura también, fijaos la pedazo de caminata de la reina entrando al interior, eliminando todo a su paso, el rey bárbaro con la luchadora para acabarla con la torre infernal de la izquierda, y todo esto para preparar un paz y no, es decir, para que el pasillo que le quedan a los globos empiece desde arriba, desde la guila de artillería hasta la zona de las 3 donde se encuentra la catapulta, entonces la reina una vez que está en el interior se quita todo a su paso y arranca con los globos sin tanqueo de sabueso de LAVA, bien que podía haber utilizado cualquier tipo de sabueso pues él no es birritos para ir haciendo la limpieza, el super, o sea el centinela perdón, que tiene que ir acompañando, ahora soltará la habilidad, fijaos que es verdad que no ha abarcado el grupo de globos de arriba, pero lo importante es hacer inmunes a esas headhunters, las cazadoras que acababan con la luchadora, y mirad ese detalle para el final, otra barbaridad con ese golem de hielo tanqueando la torre de magos, la catapulta, bueno la catapulta ahora se pone con los murciélagos, vuelve a congelar la torre de magos, y son los bats los que finalizan con la killzone y todo el costado de la derecha, unos globitos para los teslas, ya sabéis que casi siempre que hay teslas en esas zonas pues suele haber trampas escondidas, por eso es interesante guardarse algunos globos, y nuevamente tres estrellas de FIFF, que auténtico plenazo, eeeh insisto, esto no se ve todos los días, así que nada muchachos, espero que os haya gustado el vídeo, ya sé que me diréis que el ataque que os más ha gustado obviamente es el de Klaus, pero espero que también hayáis disfrutado de los otros dos, porque son grandes jugadores, hasta aquí como digo el vídeo de hoy muchachos, dejadme un buen like si os ha gustado, y nos vemos mañana como siempre en el siguiente, con mucho más, Klaus of Clans. Klaus of Clans Klaus of Clans